¡Como en casa! Familia querida, feliz lunes. De esta manera iniciamos en Como en Casa. Seguimos dándote información, buena energía y sobre todo en esta mañana conversando con emprendedores, con gente que puede, que dice que sí y que no se queda rezagado en la vida. En La Bienvenida nosotros mencionábamos justamente eso, alimentar nuestros sueños para hacerlos realidad. Y además les voy a decir una cosa, el que se queda soñando, se queda soñando. Hay que ir detrás de eso y trabajar. Y me placer presentarles a una chica que he visto crecer porque fuimos juntos parte de nuestra pastoral juvenil, de nuestros pueblos, donde crecimos, donde nos vimos tirando el pleito y aquí nos reencontramos nuevamente y qué bonito entablar conversaciones con personas que vieron materializar sus sueños pero que tú también los ves. Hoy converso con una emprendedora de corazón y que está con nosotros para hablarnos sobre sus proyectos. Johnelys Ovalles en Como en Casa. ¡Tan bella! Quiero brincar como hizo ella ahorita así de la emoción. Qué honor, qué placer estar contigo hoy. Y como dijo Antonio anteriormente, de venir del mismo pueblo, venir de la misma pastoral que nos enseñó tanto. Y ese léxico, yo le debo mucho a pastoral juvenil. Un honor para mí compartir esta vibra tan hermosa que se vive aquí dentro de este programa y venir a presentar este proyecto también de crecimiento profesional y personal. ¡Qué bueno! Johnelys, felicitarte porque yo que conozco el trabajo detrás que has hecho para poder llegar hasta aquí y para lo que te falta todavía, sé que no es fácil, sé que no es fácil. Sin embargo, me gustaría escuchar de ti, ¿cuál ha sido la clave para tú poder venir desde abajo y emprender? Mira, yo diría que saber para dónde yo quiero ir. O sea, tú definir a dónde tú quieres estar o te visualizas a dónde tú quieres estar hace que el camino sea una disciplina constante todos los días. Y yo saber que tengo un sueño que lograr me ha motivado a que quizás esos miedos que yo he pasado a través de ese camino sean más ligeros, sería la palabra, porque es que no son tan fáciles, pero sí uno lo amortigua con esa parte de esos sueños, hacerlos realidad. Exactamente. Iniciaste con un centro de maquillaje muy conservador, tal vez en un cuartito, solamente con una silla, un par de pinceles. Lo inicié, para los que me están escuchando, que quizás dicen, no, porque tengo que tener un negocio en físico, yo inicié teniendo el estudio en el apartamento, en la sala. Yo tenía un vanity pequeño que mandé a hacer en ese entonces, y ahí yo recibo a todas mis clientas. Actualmente, pues ya eres dueña empresaria de un salón, de un salón que tienes, y sé que has llegado hasta aquí con mucho esfuerzo. Pero ahora estás trabajando en otros sueños. No me detengo. Algo más que imagen, un gran proyecto que has diseñado para aquellos que quieran seguir, pues, incursionando en algo más que imagen, justamente en eso. Háblame un poco de qué se trata este seminario. Algo más que imagen es una conferencia diseñada para la mujer, para su crecimiento personal y profesional. Es un ambiente donde brindas herramientas en todas las áreas, de finanzas, de emprendimiento, marca personal. Ahora mismo con el tema de las redes, cómo influenciar, cómo manejarte en ese aspecto. Tenemos un panel de mujeres increíbles, todas empresarias en distintas áreas, que van a sumar. Algo más que imagen surgió en el 2019, en Gaspar Hernández, de donde yo soy, a base de esa necesidad que allá no se veía, que las chicas tuvieran ese espacio de conocer, experimentar. Y, pues, mira dónde nos ha llevado esta hermosa conferencia. ¿Cuándo es la conferencia? El 23 de junio, Dios mediante, en el Gran Almirante. Muy bien. ¿Las boletas están a la venta? En todo TicketRD, me pueden comunicar también vía mi Instagram, cualquier cosa que se le dificulte, y ahí pueden adquirir su boleta sin ningún problema. ¿Cuáles son tus expectativas con este evento? Están demasiado altas. Todos mis eventos se caracterizan por eso. Yo pongo todo mi empeño, amor y dedicación para que todo sea posible. Y también contar con el apoyo de los patrocinadores y de todas las chicas que ya tienen sus boletas en mano y que esperan este gran día. Muy bien. Algo más que imagen, pues, una conferencia dedicada a la mujer, como ya ustedes escucharon, justamente de una chica que también ha aprendido a trabajar algo más que su imagen, que hoy también tiene para ustedes esta gran propuesta. ¿Tendremos algún tipo de sorpresas en esta conferencia? ¿Hay cosas que todavía la gente no sabe que vamos a esperar por allá? Sí, claro. Yo no puedo dar muchos detalles, pero dentro de la organización está la agenda. Es sumamente saturada de contenido, que tú no te vas a aburrir. Aparte de que no te vas a aburrir, vas a adquirir nuevos conocimientos para tu día a día, en el área profesional y en el área personal también. Así que van a conocer mujeres de todas las áreas, que no solamente voy a estar yo, sino que me van a acompañar mujeres extraordinarias, con conocimientos únicos, y que van a desglosarlo con ustedes allá. Muy bien. Bueno, pues la invitación está abierta. Yonely Sovalles nos hace esta tremenda invitación para poder acompañarle este 23 de junio en el Hotel Gran Almirante, donde tendremos esta conferencia Algo Más que Imagen. Yonely, gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Encantada de estar aquí y espero que vaya en toda la conferencia. Éxitos en esto y en todo lo que viene, porque sabemos que es grande. Sabemos que es grande. Amén que sí lo declaramos. Manifestado está y creyendo en Dios, claro que sí. Manifestamos. Iniciamos este lunes con buena energía, así mismo, para que usted también lo sienta a través de la magia de la televisión. Nos vamos al tiempo para que usted conozca cómo estará el pronóstico del día. Adelante.